Buen día Pepe, con el gusto de saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes siguen este gran programa de 90 grados. Has iniciado campaña, ya iniciaste campaña, lo has hecho, por supuesto, has estado trabajando en estos días de manera incansable. Tenemos muchos años de servirle a la gente, Pepe, lo hemos hecho siempre poniendo alma, vida y corazón. Esos fueron los principios, los valores que nos enseñaron en la familia. Y bueno, pues ahora, con esta oportunidad que nos dan las y los morelianos, solamente recordar que en el caso de Morena, las candidaturas no las deciden las élites, las decide la gente. Y bueno, pues es el resultado de los resultados, de las acciones, es toda una historia, toda una trayectoria. Yo se lo he venido diciendo a las y a los morelianos. Primero, yo no soy un funcionario público de escritorio. Yo soy un servidor público de acciones, de resultados que le gusta andar en la calle. Y no es nuevo lo que hemos venido construyendo para llegar a este momento, donde estoy convencido que con el apoyo de las y los morelianos, de todos los sectores, de la población, pues vamos a tener la oportunidad de gobernar Morelia, de ir en la misma dirección que va el gobierno federal. Vamos a darle mucha continuidad a lo que se ha venido haciendo bien en el 2018 y a seguir enfrentando esos retos que tenemos como sociedad moreliana. Y estamos muy seguros, convencidos, de que el 6 de junio, las y los morelianos le otorgarán a la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, integrada por Morena, por el PT, su voto en este proceso. Hemos escuchado, Regid, constantemente, Iván, de que darás continuidad al proyecto, precisamente, del profesor Raúl Modono Vosco. Lo que necesitamos es que le vaya bien ya a Michoacán y obviamente si logramos alinear ya los tres órdenes de gobierno con la disposición que ha mostrado el presidente López Obrador para apoyar a Michoacán, obviamente, si tenemos ya al profesor también como titular del Ejecutivo Estatal y en Morelia con Iván Pérez Negrón, pues obviamente la gestión de recursos, PP, se facilita la posibilidad de llevar proyectos de gran calado para ir revirtiendo los déficits que tenemos en materia de bienestar, de calidad de vida, pues obviamente es una garantía no como el pasado, donde había pleitos, donde había conflictos por el tema de que el gobierno federal era de un partido, el gobierno estatal de otro, el gobierno municipal de otro y eso ha inhibido históricamente la posibilidad de que Michoacán, de que Morelia con toda su riqueza, sobre todo con su gran capacidad para poder hacer solidaridad, para poder generar unidad, pues podamos realmente ya estar peleando los primeros lugares del desarrollo. Es increíble, Pepe, que esos conflictos, imagínate, tuvimos un presidente de la República Michoacano que tomó la decisión de pelearse porque el gobernador no era de su mismo partido y es el único en la historia de México, me estoy refiriendo a Felipe Calderón Hinojosa, que no ayudó a su estado. Sí, sí, por supuesto. Iván, tú hace tres años recorriste el municipio como candidato a diputado federal, como diputado lo seguiste haciendo, visitando las diferentes comunidades y los diferentes lugares de tu distrito. Como candidato de nueva cuenta lo has recorrido. ¿Conoces los problemas de los ciudadanos, de los morelianos en sí? ¿Cuáles son los principales ejes de campaña de Iván Pérez Negrón, candidato a presidente municipal por Morelia? Hemos sido siempre servidores públicos cercanos a la gente, Pepe, y así nos enseñó el abuelo, don Rafa Ruiz Béjar. Yo me acuerdo que él no esperaba que le llevaran los reportes. Es una anécdota bien interesante. El abuelo, yo salía a caminar con él y en el momento que veía que una luminaria estaba apagada, de inmediato le pedía a su asistente que fueran y le dijeron al secretario de Obras Públicas que había que venir a arreglar esa lámpara. Lo mismo hacía con los baches. Y entonces era un tema de conocimiento pleno. Y eso se hace cuando tienes la voluntad y la disposición, pues no de estar en el sectorio, sino de estar viendo y atendiendo de viva voz los problemas de la ciudad. Y ese ejemplo es el que vamos a seguir. Es decir, cuando yo dije que iba a ser un diputado federal que aunque estuviera en México iba a regresar al territorio, lo cumplimos. Estuvimos muy cerca de las colonias, de las tenencias y por eso todas las reformas que llevamos al Congreso de la Unión y que en su mayor parte fueron aprobadas, es porque teníamos esa cercanía con la gente. Hoy sin duda uno de los grandes retos, Pepe, que vamos a tener es el de revertir el déficit en el abastecimiento y la calidad del agua. Ese es un tema que hoy ya nos preocupa a todas las familias y que obviamente con esta alineación que vamos a tener, pues con la Comisión Nacional del Agua, también con el Organismo Estatal de Aguas y por supuesto el Organismo Municipal, vamos a poder impulsar un verdadero programa integral para recuperar la infraestructura hidráulica. No es posible que todavía tengamos colonias en Morelia que sufren porque no les llega el agua, Pepe. Hace aproximadamente dos semanas y media tuvimos ahí a 192 colonias que tuvieron un problema y bueno, lo que vamos a hacer es impulsar ahora sí obras de gran calado que aunque no se vean porque de repente hay presidentes municipales que no le apuestan a ese tipo de inversión productiva porque no se ven y seguramente pues lo primero que llega a su mente es que no son rentables política y electoralmente. En mi caso eso no es lo que importa, lo que importa es garantizarle a las familias el líquido vital porque si no, pues aunque haya mucha infraestructura de otra naturaleza, si no tienes resuelto el abastecimiento y la posibilidad de que nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres y todas las familias cuenten con el servicio de agua de calidad, pues difícilmente podemos desarrollarnos. ¿Cuáles serán los cinco, o los primeros cinco, valga ahí, ejes de campaña? Tenemos cuatro muy claros. Cuatro, claro. Servicios públicos de calidad, priorizando por supuesto el tema del agua que es el principal reto. Dice la Constitución en el artículo 115 a los ayuntamientos les corresponde la prestación de servicios públicos. Ya será en sinergia con la Federación, con el Estado que lleves todos los demás programas de infraestructura. Nosotros nos vamos a meter a garantizar que verdaderamente lo que le toca hacer al ayuntamiento, como inició en el 2018, se haga bien. Vamos a dignificar, por ejemplo, los mercados. A ver, si Morelia es una ciudad con un gran atractivo turístico, pues tenemos que darle la posibilidad a nuestras y a nuestros comerciantes de poder tener lugares dignos para que los turistas y nosotros mismos morelianos podamos visitarlos y consumir lo que ahí se vende. El tema de las luminarias, que bueno, ya fue un gran logro de esta administración, que además se hizo con poco dinero, no como pretendía aquel que hoy quiere volver. Yo lo que le pediría es que le devuelva a las y a los morelianos lo que se llevó en el 2015-2018, que quería hacer un programa de renovación de luminarias, Pepe. Imagínate, contratando una deuda de más de 1.800 millones de pesos, cuando el profesor Morón lo hizo con una inversión muchísimo menor y nosotros lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese mantenimiento porque tener buena iluminación en la ciudad implica seguridad para nuestras mujeres, para nuestras niñas, para nuestros niños que, bueno, pues salen a las calles. Segundo eje, vamos a hacer de Morelia la capital cultural de México. No es posible que no tengamos con toda la arquitectura, con toda la bondad de las y los morelianos, pues una oferta cultural que permita que el turismo llegue y eso se traduzca en derrama económica para poder darle bienestar y calidad de vida a las familias. Lo vamos a hacer de la mano de la iniciativa privada y obviamente con el apoyo pleno que vamos a tener del gobierno federal y también del gobierno estatal que, fíjate, por primera vez va a encabezar un profesor rural comprometido con la educación y eso nos va a permitir alinear perfectamente los temas. Tercer eje, que ese es el más importante, vamos a recuperar los espacios públicos para garantizar que en Morelia volvamos a ser comunidad. Tenemos que dejar de lado el individualismo, Pepe. La pieza clave de una sociedad es la unidad, es que tengamos espacios para ir a comadrear, para ir a convivir con nuestras familias a recuperar la identidad, esos valores. Pareciera ser que eso se dejó de lado y lo tendremos que hacer a partir de un programa de desarrollo muy sostenible y en ese sentido también vamos a contar plenamente con el apoyo del gobierno federal. Imagínate, en esta administración el profesor logró una gestión de 300 millones de pesos, seguramente ahora que ya esté todo alineado, pues iremos por más recursos para que haya plazas públicas en las colonias de Morelia. No es posible que ahora cuando tú sales de tu casa, y me refiero sobre todo a nuestras familias que viven en la periferia, en colonias que nadie había volteado a ver, porque además también ese que quiere volver del 2015-2018 centró toda su inversión en el centro histórico no le metió un peso a las tenencias. Ya se inició con ese proceso y aprovecho ese comentario para decirle a las familias que viven en las comunidades de las 14 tenencias de Morelia que ya no va a haber, como ellos me lo han venido diciendo en mis recorridos, morelianos de primera y de segunda. Nosotros si vamos a invertir más de lo que ahora ha estado haciendo con un gran esfuerzo el gobierno municipal, fíjate históricamente, en las tenencias solamente se había invertido, era el mayor porcentaje, el 20% del total del programa anual de inversión. En esta administración que está corriendo ya se invirtió el 22%. nosotros vamos a incrementar hasta en un 25% o 26% la inversión en infraestructura porque necesitamos que nuestras comunidades también entren en la dinámica del desarrollo. Y un último eje que es el de la reactivación económica. Nosotros vamos a seguir apostando a los sectores vulnerables de la población. Finalmente ahí ya la decisión del presidente López Obrador ya constitucionalizamos y generamos en el artículo cuarto que los programas sean derechos sociales pero también vamos a apoyar al aparato productivo vamos a impulsar a la micro pequeña y mediana empresa para que sigan creciendo. Yo estoy convencido de algo Pepe y se lo digo con toda claridad a mis amigas y amigos de el sector productivo de Morelia a las y a los empresarios. Nosotros sí estamos claros que si ellos ganan bien que si les va bien le van a pagar mejores salarios a las y a los trabajadores y eso es lo que se traducirá en mejores niveles de bienestar y calidad de vida. Y todo ello se engloba Pepe en dos valores fundamentales y prioridades que tendrá el gobierno que encabezará Iván Pérez Negrón con una planilla un ayuntamiento plenamente incluyente y además que lleva en este momento casi un 75% de mujeres en las candidaturas a la sindicatura y a las regidurías. Derecho pleno respeto a los derechos de las mujeres y condiciones plenas para el desarrollo integral de nuestras niñas y nuestros niños que es lo más importante que tiene una sociedad. Morelia es una ciudad valga con muchísimos atractivos en todos los sentidos desde históricos arquitectura colonial desde civil eclesiástica del siglo XVI XVII XVIII Muchos atractivos en todos los sentidos está dentro del plan de reactivación económica el difundir el buscar la atracción de los propios turistas tanto nacionales como extranjeros Por supuesto este cuarto eje está perfectamente vinculado con el segundo con esa intención plena y lo vamos a lograr con el apoyo de todas y todos los morelianos para que Morelia sea la capital cultural de México si logramos generar oferta cultural permanente PP lo que va a traer como consecuencia natural pues es que venga más turismo nacional e internacional y que obviamente consuman más y dejen una mayor derrama económica hoy lo que acontece es que hay esfuerzos aislados lo que vamos a hacer es establecer una política pública transversal que justamente permita atraer a ese turismo y eso permita incrementar el bienestar y la calidad de vida de los morelianos con toda la lana que van a gastar por venir a visitar a esta hermosa ciudad candidato hay muchos temas más que los que quisiéramos de los que quisiéramos seguir hablando pero pues el tiempo se nos va pero además esperemos esta no sea la la primera ni la última esta entrevista para seguir hablando de otros temas de interés por supuesto para los morelianos para los ciudadanos de la capital del estado de Michoacán algo más que agregar candidato aquí estaremos permanentemente solamente decirle a las y a los morelianos que con la planilla que acompaña a Iván Pérez Negrón en la coalición Morena PT vamos a invertir alma vida y corazón para hacer de Morelia la ciudad desarrollada con bienestar que todos queremos y el 6 de junio recuerden a votar de manera lineal 4 de 4 por Chela Andrade como candidata a diputada federal por el profe como candidato a gobernador de Michoacán por las y los candidatos a diputados locales y por Iván Pérez Negrón para la presidencia municipal de Morelia 4 de 4 Puro Morena